Dice Papi Rico me van a afunar, pero JH lo dijo en su opinión. Lo del hombre con hombre está mal y nunca le dijo a la gente que no sean gay o incitar a alguien por ser gay. Pero es que te vamos a opinar. Puga, te voy a afunar. Eso no es de yo, puga. Eso no es de yo, puga. No, pero ahí en serio, sí, tienes razón. También en mi opinión, se exageraron. Pinches ofendiditos de mierda. Exageraron mucho con JH. El sujeto no estuvo mal. O no, hermano, me van a afunar. Es más, el sujeto ya venía recibiendo grandes oleadas de troleos y hate. Obviamente, ¿cómo no se va a volver loco? Le pasó lo mismo a Christian. Es un loco que es detonado por randoms. O sea, lo joden tanto, se meten tanto en su vida, que se termina volviendo loco. Y se absorbe en lo que llamamos internet. Y un sujeto que está así de la cabeza se lo va a tomar muy en serio. Así que sí, creo que fueron muy pesados.